The Night Chips es una serie dramática que está ambientada en un hospital y promete muchas emociones. En Conexión Claro entrevistamos a Brendan Fair y Jeanine Goosen, dos de los protagonistas de esta producción de A&E. La entrevista está aquí para ustedes. Dios mío, es desagradable. No. Yo puedo. Vi testículos peores que este. Y me encuentro con Jeanine Goosen y Brendan Fair de Night Chips. ¿Cómo están? Bienvenidos a Latinoamérica. Gracias. ¿Puedes decirnos un poco más sobre qué los espectadores van a ver en Night Chips? Lo que creo que es más prominente, además del hecho de que es un hospital, es que van a estar viendo un grupo de amigos muy cercanos, que realmente se preocupan y crean una comunidad que está abierta a todos. Así que, no sé por ustedes, pero cuando me encanta un programa de televisión, parte de la razón por la que me encanta es que siento que soy una parte de la casta, o que soy una parte de la mundo que ha creado una parte de la comunidad. Y hay algo sobre todo el mundo en nuestra casta que es tan... Me encanta a todos en nuestra casta. Son personas que son buenas, buenas, que son bienes y eso viene a través en el programa. No queremos problemas aquí. ¡No se resiste! ¡No se resiste! ¡Va a dormirse en unos segundos! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Durme como un bebé! ¿Qué puedes decirnos sobre tu personaje? Mi personaje es Drew Alistair, y es un residente de segundo año en San Antonio Memorial Hospital. Y él ha, creo que, tomado un sabbatical de la Armada. Él era un médico de la Armada, y ahora ha hecho un acuerdo con la Armada que pagará su educación médica. Um, once he gets his degree, becomes a surgeon, he will then go back into the Army, and he'll owe them ten years of service. During the show and throughout the season, you find out that he's got a secret. Cuando alguien muere en un asilo, solo un doctor puede declararlo muerto. Por eso los traen aquí. Bien. 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 Questa Balhar, I'm a first-year resident, and at the beginning of the show, it's my very first day. She wants everything to be good, she has, you know, really good intentions, she loves hanging out with guys. I also practice MMA, our characters get along very well together. and she has this real can-do attitude, no hesitation, no fear. But really, the struggle that she has is that what you do in practice, when you're studying, if you think you can get to perfection, that doesn't exist in real life. Vamos, terminemos antes de que llegue alguien. Despejado. Despejado. Muy bien. Perfecto. No te conviene que la primera vez sea con alguien que lo necesita. Which is like the main difference between the series and the other series that are on air right now. Feels, I mean, obviously we set up kind of each episode with a big accident, or someone's got to be saved, or a building's on fire, but again, that only serves to kind of learn about these characters, and I think that's what makes it different, is that I don't think the audience is so much invested in, will they save this person? I don't think that's the be-all and end-all. Like with other shows, that's the only thing. You kind of, you don't care about the characters, you want that puzzle to be solved. And I think in our show, you want that, and then you get this added thing of really enjoying learning about the characters, and seeing the connections that they have with each other, and with their patients. How are you? Great. Do you know Krista? Yes. I like her a lot. I'm not going to do anything. Don't worry. It's not that I don't want. It's very sexy, right? I would love it. Welcome, Canal Clateral viewers. I'm Brendan Ferrer from The Night Shift. Don't miss it on A&E. So you did, Brendan. Thank you so much for your time, and hope you see you soon.